Hola, buenas tardes. Pues estamos en los estudios de la comarca para hacer los sorteos de los premios de la novena edición de la Ruta de Tapas 2023. Entonces, bueno, está mi compañera Esther para hacer de mano inocente como todos los años y, bueno, sin más historias, pues bueno, vamos a empezar a hacerlos. Con una participación del doble prácticamente de que el año pasado, más de 600 papeletas y, bueno, que no se nos caiga ninguna. Entonces, bueno, vamos a empezar por el premio al ganador de una cena degustación en la fábrica del restaurante, la fábrica de Solfa de Beceite, para dos personas. Juan Carlos Ráfales. Vale, luego seguimos con la escapada al Hotel Cinco Estrellas, la Torre del Márquez de Monroyo, que es una noche de hotel más desayuno, con el alojamiento. Y el premiado es José María Grau Gil. Venga, seguimos con otro de los regalos, que era un acceso al spa para dos personas de la Torre del Márquez, también de Monroyo. Y este se va para... Daniel Camón, Soria. Así que enhorabuena, Daniel. Venga, seguimos con el otro acceso al spa de la Torre del Márquez, que había dos. Y este se va para... Fina, Gascón o Bere. Enhorabuena, Fina. Venga, más, más, más. A ver, este, el siguiente sería el bono de Balnea Day, en el Balneario de Ariño, o Segura de Baños, que este año podéis elegir entre cualquiera de los dos establecimientos. Y este año se va para Susana Ferrer Jiménez. Enhorabuena, Susana. Y por último, como premios de más valor, estaría la televisión, que nos concede la empresa Bazar Pasaje de Alcañiz, 121. Es una Smart TV, 32 pulgadas. Y el premiado se va para Alicia La Cueva Arnedo. A continuación, seguimos con los premios de Vicoliva, que nos cede 18 lotores de aceites del Bajo Aragón y olivas. Producto todo de El Bajo Aragón. Bueno, el primero se va para Moisés, Rollo. Ángel Menudó. Benjamín, Sauromán, Estevez. Mercedes, Bañolas. Javier Ferrando. Jessica López, Manuel Carela Ferrer. Lucas Lizana Zaforas. María Pilar Egea. Javier Gascón, Hueso. Ana Isabel Rodríguez Leto. María José Pallares, Zelma. Marta Roda. Juan Luis Bartolomé. José Miguel Gil. Irene Monserrat. Quique Griñón. Y por último... Miguel Alquézar Herrero. Bueno, pues oye, enhorabuena a todos los participantes y a toda la gente que se ha pasado por los bares a degustar las 14 tapas que había este año. Y bueno, muchas gracias por la participación y el año que viene, más y mejor. Y bueno, pues oye, más y mejor.